Mis amigos bien calentitos, me encuentro aquí con el señor Javier Surieta. Javier Surieta, usted es el empresario que va a tener aquí a Maui Riqui y también a Ricardo Montaner. Cuénteme, ahora sí estamos ya de lleno, pasó la pandemia, bueno, estamos todavía en pandemia, pero ya estamos activados con lo que tiene que ver con los conciertos. Sí, ya creo que dando gracias a Dios se retoman los eventos que estaban pospuestos. Estos son tres conciertos pospuestos del 2020. Que bueno, ahora toca la oportunidad por ya estar todo un poco más estable, poder retomarlos y realizarlos. Bueno, ya sabemos que las entradas empiezan a venderse ahora, las primeras entradas para Maui Riqui. Y las entradas de Ricardo Montaner me dice que era un concierto que estuvo pospuesto y la gente que en su momento, en el 2020, antes de la pandemia, compró las entradas, tiene acceso todavía a la oportunidad de hacer vales esas entradas. Maui Riqui y a las ventas ya comenzaron desde hace dos semanas. Y desde hoy, 10 de la mañana, ya comenzaron la venta de las entradas que quedan de Ricardo Montaner en Ticket Show, online o en todos los puntos. El valor de las entradas está entre 100, ¿cuánto hasta 35? Todos los detalles del costo de las entradas pueden verlos directamente en el link de Ticket Show o en las cuentas oficiales de la compañía, que es Gold Star Events, subión ese. El concierto va a durar más o menos, ¿cuánto? El de Maui Riqui, que es el que llama la atención, sobre todo a los jóvenes que están en onda, porque es un grupo o un dúo que está ahorita sonando por todos lados. Alrededor de una hora a una hora, 15 minutos. Ellos tienen definitivamente un playlist, pero creemos que dependiendo de la energía del público puede variar. Bueno, explícanos, y para el acceso, sabemos que todavía estamos en pandemia, ¿cuál va a ser el aforo? ¿Es necesario presentar el carné al momento de entrar acá? Explícanos esos detalles. Nos vamos a regir bajo la ordenanza del COE Nacional, así que toda la información la vamos a ir dando día a día, dependiendo de cuál sea la regulación que el Estado nos imponga. Al momento del aforo del 75%, ¿es el que se respeta hasta el momento? Sí, totalmente. Se va a respetar el aforo que dicte el COE Nacional y los ministerios que estén vinculados con el tema sanitario. ¿Gosar va a ser responsable también? Imagino que tendrá un buen equipo de seguridad para el público y para que se percebe el orden aquí dentro del concierto. Sí, ya eso, tenemos experiencia, tenemos los suficientes proveedores, contamos con el mejor personal calificado que ha venido trabajando con muchos conciertos internacionales. Así que más allá de la garantía y la calidad del evento, de la seguridad y la armonía que debe prevalecer para que sea una experiencia grata. Bueno, entonces ya tenemos por lo pronto a Maui Riqui, Montaner, ¿qué otros artistas más vienen, ya tienen en mente, Gozar? Un artista grande que ya está pagado el 50%, pero por el momento porque no está establecido su turno lo podemos mencionar, pero es un artista bastante grande. Bueno, muchas gracias, Javier. Ya saben, entonces, aquellos fanáticos de Maui Riqui sigan comprando entradas que todavía hay entradas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Todavía en online o presencial. Y para los Ricardo Montaner, igual, ya saben que es un súper concierto imperdible para este año y que se renueva. Y todo de la mano de Zuley Walker, que regresa con fuerza mi querida Zuley. Muchas gracias. De nada, un placer. Mi querida Zuley, 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 Zuley. Renuevan los conciertos con fuerza, ¿verdad? Están en un segundo. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Sí, hola, Dinter, ¿cómo estás? Estamos juntos nuevamente, como un trío. Bueno, entonces, en todo caso, pues ya tú estás a cargo de esto. Sabemos que está a hacer un mega concierto. Están con todas las medidas de seguridad. Los boletos están a la venta, en Ticket Show, también a través online. Sí, sí, muchas gracias por estar aquí. Qué gusto volver a vernos. Como dijo Lupita, esto es un negocio de energía, de energía positiva, de ilusión. Y de verdad que fueron dos años duros. Y gracias a Dios fueron dos años, porque yo me imaginé que van a ser cinco. Parece mentira que volvemos a los conciertos, que volvemos a casa. Y lo más importante, que nosotros somos una empresa ecuatoriana y que la plata que se recaude se queda en Ecuador. Así es, entonces apoyemos a los nuestros. Todos ven a ver Maurique, porque ¿quién no quiere venir a cantar Maurique? Por Dios, es el concierto que está en Ecuador. Y Ricardo Montaner, ya sabe que es un clásico que siempre funciona. Ahora nos dijo a ver que viene un nuevo artista para más adelante, sorpresa. Pero lo importante... Sí, 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 pero tengo contrato de confidencialidad y no puedo decirlo, pero es estadio. O sea, que es el mega artista. En todo caso, mucho gusto, Zuley. Estamos nuevamente como panes, amigos. Un gustazo. Un saludo para toda esa gente calientito. Ah, de calientito. Hasta aquí, no, mentira. A ver, creo que es importante en este negocio que nos apoyemos todos. Si uno crece, crecemos todos. Si uno se cae, nos caemos todos. Y en la pandemia nos caímos todos. Y aquí estamos fuertes, rugiendo y con las alas así. O sea, es una mezcla entre que eres un león y un ave fénix. Reinaldo, gracias por estar aquí. Saludos para todos los chicos de Calientito. Yo lo quiero mucho a Santiago. Muchas gracias. Yo he ganado plata con Santiago y él conmigo. Ahora sí, reporto para ustedes. Rey Vázquez, uno.